¿Qué me perdí en Expediente? ¿Cómo te fue? ¿Cómo me fue? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Diego? En el cuarto con Jimena, creo. ¿Y por qué? Pero si tú sabías que tenía que ir a la ferretería. Allá me dejó toda la tarde esperando. ¡Diego! 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 Yo la que sí está recono... ¿Y esto a qué huele? ¿Quién se les quemó a...? ¿Ustedes están drogados? Papá, ¿cómo se te ocurre? Jimena, ¿tú estás drogada? ¿Esta vaina huele a marihuana? ¿Ustedes fumaron marihuana? Jimena, vete para tu cuarto. ¡Ay, papá, no! ¡No! ¡Papá! ¡Jimena, vete para tu cuarto! ¡Ay, mira, Diego, no tiene la culpa! ¡Sí tiene la culpa! Él siempre tiene la culpa, pero esto se acabó. ¡Se me llenó la taza, carajo! ¡Ay, no! ¡Él siempre ha tenido la culpa y no quiere esto! ¡Ese es solo! ¡Te quiere destruir a ti también! ¡Vete para tu cuarto, Jimena! ¡Ya! No nos expliques nada. ¡Vete para tu cuarto! ¡Papá, Jimena, en ningún momento! ¡Y tú te callas ya! Jimena... ¡Te me vas inmediatamente de esta casa, Diego! ¿Me oíste? ¡Papá! ¡Te vas inmediatamente de aquí! ¡No quiero verte un minuto más! ¡Papá, yo no me quiero ir de la casa! ¡Ya hablé! ¡Vas y recoges tus cosas! ¡Y te largas de aquí inmediatamente! ¡Papá! ¿Qué digo que le dije a mi papá? Es que voy a decir lo de siempre. Porque yo soy un niño muy malvado. ¡Ay, papá! ¡Vas a carnerlas! ¡Vene! ¡Ay! ¡Ay, niña, vine a despedirme! ¿Y por qué? ¿Para dónde vas o qué? Me voy de la casa. ¿Qué? Me voy de la casa. ¿Cómo así, Diego? No, 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 tú no te puedes ir. No te puedes ir, Diego, no. No te estoy dejando sola. No, no, no te vayas, Diego. Yo te necesito. No, no te vayas, por favor. Mira, yo en realidad quiero ser una actriz. Pero tienes que ayudarme porque es que mis padres se oponen. Es que eso pasa con todos los artistas. O sea, siempre nosotros chocamos con el mundo. No te preocupes, ya se van a acostumbrar. Sí, Tito, pero lo que pasa es que verdaderamente no conoces a mi papá. Mira, Tito, él se quiere imponer en todo. Él quiere decirme qué hacer con mi vida, qué es lo que voy a estudiar, con quién me voy a casar. Es más, ya tiene pensado imponerme una persona. ¿Y tú por qué nunca me habías hablado de esto? Es porque pensé que no era serio. Mira, Tito, no te vayas a enojar, pero el día que yo te dije que me iba a recoger a mi hermano, te mentí. Mira, era ese señor. Es que si vieras, tiene la misma edad de mi papá, es un viejo. Pues deberías imponerte. Decirle a tu papá que tú no quieres tener nada con él y ya. No, él es capaz de matarme. Mira, Tito, esto es en serio. Tienes que ayudarme. ¿Y cómo? ¿Y cómo te va a ayudar si yo no soy bienvenido en tu casa? Mira, Tito, he estado pensando y vámonos de esta ciudad. ¿Irnos? Sí. Estás loca. Mi amor, yo he luchado toda la vida por ser el que soy, ¿me entiendes? Por ganarme un puesto en esto, en esto, en el teatro. O sea, yo no puedo dejar mi vida tirada. Además, por una pelea tonta de familia. No, es que no es ninguna pelea tonta, esto es en serio. Mira, él quiere que deje las clases. No sé cómo se dio cuenta de lo nuestro, pero me está presionando para que deje la actuación. Y si dejo la actuación, te tengo que dejar a ti. Yo no te quiero dejar. Mira, cuando él se le mete algo en la cabeza, no hay poder humano que lo haga desistir. Sí, pero es que yo no me puedo ir en este momento. O sea, yo... Yo estaba a punto de estrenar una obra de teatro, ¿me entiendes? Yo no puedo dejar tirada a Azucena. Mira, mira. Yo conozco gente en Ecuador, tengo muchos contactos. Podemos hacer un teatro cien veces más grande que este. Si quieres nos llevamos a Azucena, no importa. Pero vámonos, Tito. Vámonos. No sé, no sé, no sé, no sé. Es que es una decisión muy... Muy difícil de tomar así a la ligera, ¿me entiendes? No hay tiempo. Mira, Tito, necesito que me des una definitiva hoy mismo. Mira, Tito, yo te amo. Yo te amo, mi amor. Yo no te quiero dejar. Soy capaz de dejar todo lo que tengo, mi familia, todo para estar contigo. ¿Tú no ayudas a eso por mí? Sí, mi amor, yo también te amo. Tú sabes que yo te quiero muchísimo. Pero es que me da miedo, me da miedo porque... ¿Qué tal que lo nuestro no funciona? Ay, no, 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 pero no tienes por qué tener miedo. Si va a funcionar, todo va a salir bien. Nos vamos esta noche. ¿Esta noche? Sí. Mi amor, tú estás loca. Yo te quiero muchísimo. Pero es que esta noche... O sea, ¿tú crees que yo... Que yo me vaya esta noche y deje todo tirado como si fuera un delincuente? ¿Eso es lo que quieres? Sí. Vámonos. Pues si eso es lo que quieres, entonces está bien. Está bien. Está bien. Nada más que tú sabes que yo no te puedo decir que no, ¿cierto? Pues te aprovechas de eso, ¿verdad? ¿Sí? Porque en el fondo eres igual de intrépido a mí. Ah, ¿sí? Estás divina. La verdad pensé que no ibas a venir. ¿Y vos crees que me iba a perder semejante fiesta y estar con la mujer más hermosa que tiene esta universidad nunca, corazón? Tu casa está como chévere, ¿no? ¿Te gusta? Mis papás la han decorado con mucho esmero. Tenemos cosas de todo el mundo. Hasta tenemos una colección de armas. ¿De verdad? Sí. ¿Y en dónde? ¿En el estudio? ¿Quieres verla? Pero ya. ¿Tú me la entusiasma? ¿Tú me la entusiasma? ¡Buena, Lucho! Este es el estudio. Y ahí está la colección de armas. ¿Te gusta? Sí. Están divinas. Lo que pasa es que mi papá es militar y por eso las colecciones. ¿Y tú eres igual de asbra a tu papá en las armas? ¿Te lleva a tiro al blanco o qué? No seas bobo. Ven, 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 ven. Te voy a enseñar las armas. Espérenme. No, no, no. Yo no quiero grabar más. Tú ya tenemos cosas de qué hablar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo de qué? Que me encantas. Que me tienes lujo. Estaba esperando que esto pasara desde hacía mucho tiempo. El papacito de la universidad y yo. Juntos por fin. Nada podía ser mejor que eso. En ese momento no podía adivinar lo que vendría. Oiga. ¿Usted ha visto a Elvira por ahí? No, sabe que no. Y más bien, ¿por qué no me dice dónde queda el baño? Que lo necesito urgente. Allá en la planta de abajo. Gracias. Vaya, busque, imbécil. ¡Elvira! ¡No, carajo! ¡Elvira, por Dios! Oye, 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 espérate, espérate. Vamos como muy rápido, ¿no? No, como debe ser. No, 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 es que a mí no me gusta. Espérate, ya me llegó a estar despacito. A mí no me gusta rápido. Ay, no. Oye, oye, pero espérate que no me gusta. Sí, sí, ya te dije. Fue en la boda, te dijiste la que me trajo a ti. Espérate, pero yo vine aquí a mostrarte las armas. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Elvira! ¡Elvira! ¿Qué creíste que a mí me ibas a hacer? Y que se ríe. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Esto era un juego, hombre? ¿Y estaba jugando algo? No, no, yo sé lo que tú querías hacer. ¿Qué? ¿Qué quería hacer? ¿Fue que tu papita ensayó a manejar eso? Pues sí, sí sé, y soy muy buena. ¡Ay, divina! A ver, a ver, a ver. Dispara, a ver. A ver, ya. ¡Dios mío, ¿qué pasó? ¡Mira, mira! ¿Qué pasó aquí? ¡Dios mío, mira! ¡Mira! ¡Mira, no pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Ella me iba a disparar! ¡Yo solo me defendí! ¡Ella no es capaz! ¡Vá, quédate de ahí! ¡Vá, yo busco una ambulancia! ¡Elvina, reaccione, dígame algo! ¡Elvina! 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 ¡Elvina!